A una mujer de 61 años de edad que se practicó un electrocardiograma, la desahuciaron. El resultado del examen médico aseguraba que ella tenía el 50% de su corazón inservible. Ante la noticia, la mujer empezó a organizar sus asuntos personales porque el diagnóstico no era nada alentador. Al final, todo se trató de un error. Vean por qué. Patricia Ferreira dice que el diagnóstico que recibió le partió la vida. Asegura que lo más extraño para ella es que nunca había padecido de una enfermedad coronaria y mucho menos un infarto. Fueron unas leves palpitaciones en el pecho las que la inquietaron y por eso decidió acatar la recomendación de su médico y practicarse un electrocardiograma. Apenas mira el eco, me dice, no, esto está mal. Usted ya la mitad de su corazón se le quemó. Mejor hizo me fregué. Desde ese momento, con su familia, empezó a vivir un verdadero drama. Prácticamente yo me sentía así desahuciada. Pues yo no tuve vida. Yo no dormía. Era todas las noches sentada en la cama. Señor, por favor, que no me vaya a morir. Se dispuso a arreglar algunas situaciones financieras y a dar instrucciones a sus familiares sobre qué hacer en caso de morir. Durante dos semanas estuvo sumida en su drama hasta que su médico le sugirió practicarse un nuevo examen para corroborar el diagnóstico. Me lo hago. Salió perfecto. Y ahí fue cuando ya le digo yo, no, doctor, gracias. Volví a vivir porque no tuve vida todo este tiempo. Me la pasé llorando, organizando todo porque ya supuestamente creía que me iba a morir. Eso sí no se lo deseo a nadie porque qué error tan grande. El examen de Patricia, al parecer, fue trastocado y rotulado con su nombre. El vicepresidente de la Federación Médica Colombiana le hizo un llamado a las entidades prestadoras de salud. Es evidente que todas las instituciones de salud tienen una responsabilidad muy importante en la entrega de resultados para los pacientes. Que no se vaya a trastocar el resultado y que los resultados de los exámenes estén bien interpretados. Pero ¿sabe usted qué hacer en este tipo de casos? ¿Sabe a qué tiene derecho? Lo primero es que usted puede erradicar su queja ante el Tribunal de Ética Médica cuando considere que hubo fallas en la atención. La superintendencia investigaría qué pasó ahí, pero igual las secretarías de salud, que son las encargadas de habilitar los servicios de salud, también tendrían responsabilidad de hacer vigilancia sobre la IPS donde se cometió el error. En caso de que exista error en los procedimientos, podría terminar en sanciones para las entidades o profesionales. Buscamos a la superintendencia de salud, pero aseguran que el tema no es de su resorte. Buscamos a la superintendencia de salud.